Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. La SIM también se puede colocar en tablet PC para proporcionarle una red de datos 4G, lo que hará que su trabajo y su vida sean más cómodos y fáciles en cualquier momento y lugar. 3 GB más 32 GB Almacenamiento escalable La memoria RAM de 3 GB del MediaPad le permite ejecutar más programas en segundo plano, asegurando que su computadora funcione a alta velocidad. El almacenamiento de 32 GB incorporado le brinda suficiente espacio para guardar música, videos y archivos. La ranura para tarjeta microSD ofrece hasta 128 GB de memoria expandible, lo que le brinda oportunidades ilimitadas. 8500 mAh Bateria Grade La capacidad de la batería alcanza los 8500 mAh, lo que le permite utilizar la tablet PC para navegar por la web, y disfrutar de la música y el video en cualquier momento y en cualquier lugar. Dual cámara y alta resolución La tablet baratas 4 gramos tiene una cámara trasera de 8.0 mps, y una cámara frontal de 5.0 mps con enfoque automático. Los ajustes de fotos de la tablet tienen sus propias características de belleza. Es perfecto para viajar y satisface todas sus necesidades para tomar fotografías y grabar videos. La pantalla táctil capacitiva tablet 10 pulgadas baratas de ancho ofrece una experiencia visual incomparable con excelente contraste y reproducción de color. Buen servicio postventa le ofrece una garantía de devolución de dinero de 30 días que garantiza la devolución o el cambio si es necesario, y un centro de servicio al cliente que le proporcionará una respuesta rápida y satisfactoria. Si tiene alguna pregunta, contáctenos. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web, comprarmejorestop.com, para que veas las últimas novedades en distintas... Gracias por ver el video.